La Diputación de Alicante ha acogido esta mañana un encuentro con Cruz Roja a Alicante para hacer entrega de la recaudación obtenida, con el concierto solidario a favor de las víctimas de la guerra de Ucrania, celebrado hace unos meses en el Auditorio Provincial de Alicante. Es una ayuda muy, muy importante, no solo además por lo que significa económicamente, sino también por lo que significa de solidaridad y de compromiso de la sociedad alicantina con las emergencias, como en este caso la emergencia que estamos sufriendo derivada del conflicto de Ucrania. El presidente de la institución provincial y de la Fundación ADA, Carlos Mazón, y la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, han formalizado la donación con la firma de un acuerdo a favor de la organización benéfica, que ha sido también rubricado por su presidente, Francisco Galván. Estamos intentando que sea una ayuda muy integral en función de las necesidades de cada uno de estos refugiados. No nos limitamos solo a hacer una entrega económica de una ayuda, intentamos saber cuáles son todas sus necesidades y ver qué podemos cubrir. Y esa es nuestra máxima labor en estos momentos con ellos. Todas las aportaciones han permitido reunir 15.500 euros que han sido entregados a Cruz Roja. Estamos muy orgullosos de tener la Cruz Roja que tenemos. Los ciudadanos alicantinos no se pueden imaginar, después de estos cinco meses, el tremendo esfuerzo que está haciendo Cruz Roja. Es maravilloso. Y yo les invito a todos los que nos estén viendo a que se acerquen a Cruz Roja y sobre todo que se hagan voluntarios de Cruz Roja. Sin Cruz Roja aquí hoy hubiera sido muy difícil poder hacer la labor que se está haciendo con los refugiados ucranianos. El acto solidario celebrado en abril bajo el título Concierto por la Paz contó con la actuación de la orquesta Hada Sinfónica bajo la dirección de su titular Josep Vicente. Gracias por ver el video.